Y vamos a la pista y vamos a divertirnos el día de hoy Juan Pedro dice, bye jefes Lo queremos aquí enfrente, vénganse pa' frente, vénganse pa' frente compadrito No pasa nada Eso Vamos a la familia que se ven aquí No pasa nada Ahora Mikey, no te veo Mikey ¡Ale, compañero! No pasa nada Y siguen los zonecitos y compaditos Y de los zonecitos grabaditos compadito en las redes sociales Su amigo Denison Castro, sus parientes Y ese zone las huilotas con papérdice De la grabación y de la grabación Y esa patria ¡Ale, compañero! ¡Ale, compañero! Para mi tío Pedro San Román 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 Y ya se cansaron Y llegó Julián Y ya se Y ya se cansaron 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 Y ya se cansaron